Y llegamos al final de Suiza Squad Easy Kai Con unas épicas transformaciones Muchas risas Y con un final que me deja pensando Yo no me veía venir el final Ni que todo se tratara de esa persona Pero al parecer su mente Es más psicópata de lo que pensamos Así de que entraremos con todo Al resumen final de Easy Kai Episodio 1x10 Pensaron que King Char estaba derrotado Pues no Sigue de pie O bueno, nadando Luchando con Killer Croc Y su monstruo Pero la apoya también Peacemaker Pero Peacemaker Con lo sádico que es Logra manipular a esta bestia Para que ataque Y se coma Literalmente A Killer Croc Yo quería ver como se lo come Pero simplemente tuvimos La sangre en el agua Fluyendo En otra parte Rip Flat con Clayface Intentan recuperar el cuerpo Que se ha atrapado Dentro del esqueleto de un dragón Y logran arrebatar el cuerpo Pero la bestia lo persigue Y es donde eso Katana Entra con todo Y destruye a la bestia Y ahora su misión de ellos Es llevar el cuerpo De la doctora Jung Donde Encantadora Para que sea Solamente Una sola persona Pero No sale tan bien Digamos como Encantadora lo espera Porque todo lo que su cuerpo Es afectado Con cada golpe En el árbol En el suelo O de otra cosa Le afecta a Encantadora Hasta el pedazo de lodo De Clayface Rodando como una pelota Donde le provocó mareos Y ella molesta Porque piensan De que le están Fastidiando Así de que va con todo Pa pa Atacar a Harley Quinn Pero La villana La diosa de la muerte Hace de que su brazo Sea devorado Por el bastón Que tiene Para repotenciar El poder De los muertos De verdad Es una sadica total Haciendo de que Nuestros héroes O antihéroes La obtengan Muy difícil Ya de que Los monstruos O muertos Reviven Cada vez más Así de que La villana Se da cuenta De que quieren Entregarle el cuerpo A Inchandres Entonces Uda su poder Para matarla Pero Felizmente La salvan Y ella cae Y se une a su cuerpo Siendo ahora Libre Pero obviamente Ella busca venganza Y tenemos A Deckshot Que está bien Armado Y mágico Pues Él agarró Las piezas De la armadura Del legendario guerrero Que tenía magia Dándole a él También poderes Y también le entrega Cada uno Parte de la armadura Para que puedan Tener poderes Y aquí Viene una bonita Referencia A las transformaciones De Hainsen O de la Magi Girls Que más tenemos En la mente De Sailor Mo Y los Power Rangers Por ejemplo A Deckshot Simplemente Vienen las armaduras Y se lo incorpora En su cuerpo Al estilo Hainsen O bueno Es lo que tengo En la mente No sé mucho De animes Ni de mangas Pero supongo De que hay Más referencias Tenemos a Harley Quinn Haciendo Como Sailor Mo Pero a su manera Un poco más Ruda No tan Jovecito Como mis aventuras Con Superman Sino un poco más Potente Y tiene A sus dos Llenas Esta magia Si que Trajo De un mundo a otro O recreo De la mente De Harley A sus mascotas Tenemos a Clayface Que me recuerda Obviamente A Michael Jackson Ya de que Hizo su paso El paso lunar Hacia atrás Y el gritito De Típico De Michael Jackson Además de tener A sus bailarines A sus costados Para su transformación Y también Zapatea De una forma De los Starfighter De Sailor Mo Y hasta podría Tener Una semejanza A su top Morado O negro Que tienen ellas Como también Lo tiene Clayface En transformarse Luego tendríamos A King Char Que como Es de agua También me recuerda Mucho a la transformación De Super Sailor Mercury Cuando el agua Viene hacia delante De ella Como chorros Y obviamente Peacemaker Solo flexiona Sus músculos Sale su armadura Sus vixes Y sus glúteos Wow Ya repotenciado Cada antihéroe Van con todo Para matar En una épica Escena de acción Pero obviamente Que lo muerto Otra vez Resurge Y es por eso Que Encantadora Se ofrece A combatir con ellos Mientras que ellos Van a pelear Contra la villana En una lucha Y otra lucha Harley Quinn Cae En el palacio Donde ve a la princesa Igual que a ella Toda maquillada Pero aún no loca Entonces Idean un plan De que cada una Iba a pasarse Por la una Por la otra De esa manera Que cuando la villana Tenga a la princesa Disfrazada de Harley Quinn Arriba Ella podría invocar A la espada Que automáticamente Va Desde el estómago De King Char Hacia La villana Matándola Y Harley Quinn Rematando Tirando su cabeza Hacia el espacio Y Explotando Con eso Terminaríamos O bueno Terminarían De acabar Con la villana Y la princesa Ahora es la reina Y Su única misión Que tiene ahora Es Como parar La guerra Porque recordemos Que la guerra Aún no termina Hay un Chepeo Creo Entre la princesa Y Rick Flag No sé si Va a haber algo más Para otras temporadas Pero muy interesante Pero también muy interesante Que dice Rick Flag Que vio A una katana En el mundo De Shikai Y la real katana Se encuentra presente Con Amanda Waller Y yo ya decía Porque la espada Que ella tenía No era la katana Que siempre tiene Yo pensé De que había cambiado En el mundo Y se cae Pero al parecer No Ya que se revela El principal Plan de Amanda Waller Que no era Tener alianza Con el imperio Sino era Atrapar Al joker Que se había Escapado De forma de venganza Por atrapar a Harley Él había entrado Al mundo Y se cae Para estropear Los planes De Amanda Waller Y él había Orquestado todo Invocado A la villana Y manipulando A cada Antivillano Para simplemente Dar Darle la contra Amanda Waller Y también para Que Harley No se sienta Aburrida En ese mundo O en la prisión Acabando así Esa serie Con una posible Segunda temporada Que aún no Lo confirman Y en busca De atrapar Al joker Ya vamos a explicar El final ahora Que es un poco Confuso Pero bueno Es lo que yo He podido Entender Y pensar Pues bueno Sabemos de que El joker Ama a Harley En ese universo Y haría de todo Para que ella Se sienta Muy bien Enseñándole Cosas De cómo Atrapar Villanos Y otra cosa Más Y cuando Harley Fue atrapada Amanda Mandó Al escuadrón Para No sé Una misión Ahí Pero se infiltró El joker Extropeando Estropeando Todos los planes De Amanda Waller Ya Al estar Más tiempo En ese mundo Es posible Que hizo una alianza Con la villana Con la diosa De la muerte Y a su vez Manipulando A lo demás Y a cambio Dándole a la bruja A la villana Para su control Y tener Más poder Y yo creo De que el poder Del joker En este mundo Sería El cambiar De forma Ya de que se ve De que cambia De forma De Katana A Rockcatcher A Killer Mientras se presenta Y habla entre ellos Hacia la villana Teniendo la revelación Que todo lo hizo Para Harley Y entonces Podemos explicar Porque Katana Es muy sádica Tiene su Katana Diferente Y quizás Es posible De que las visiones Que ha tenido Harley Como los sueños Sea el joker Tratando de comunicarse Con ella En este mundo Y que cada plan Con cada cosa Que los villanos Hacían Era para que Harley Se divierta Con los consejos Que ya había recibido Anteriormente Del joker Simplemente La quería ver A Harley En acción Con lo que Le había enseñado Y es posible Que en esta escena Donde Harley Está acabada En la primera batalla Con los villanos No se imaginó Al joker Sino de que Era el mismo joker Levantándola Y luego Se transformó En Katana Pero el joker No se va a quedar Sin hacer nada Va a planear Otras cosas Y veremos Si Harley Descubre Que el joker Es Katana O quizás Otro personaje Ya no lo podemos Confiar en nadie Porque quizás Sea el joker Y eso fue Mi resumen Y análisis De este episodio Que no esperaba Es de final Pero me encantó El giro Que tuvo la historia Al final de todo Y bueno Fue un gusto Con ustedes Hablar sobre Escodrón Suicida Y si cae Dejame en los comentarios Que te pareció Toda la serie Y ese capítulo O quedaste Asombrado Por la revelación Final Y no te olvides Dejame tu like Como la posta El pantano Suscríbete Para más contenido Del mundo De DC Comics Y de Super NES En general Los dapo Y one there Bye 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 Welcome to the future Life is good But it can be better So why shouldn't it be